El es cantante puertorriqueño, ustedes saben que él fue el chico que grabó mi bandera a la luna Candelo, Candelo, usted recuerda que yo lo he tenido a él aquí en el estudio y quiero que venga porque me fascina hablar con él y para que a mí el tipo de trabajo que me voy a llamar ¿Está en línea? ¿Ela? ¿Candelo? Aquí estoy, saludos mi gente, saludos ¿Cómo está? Puerto Rico ¿Qué tú estás haciendo? ¿Estás durmiendo? ¿Qué tú estás haciendo? Mi gente, buenos días, aquí estoy llevando, porque sé que soy padre de familia estoy llevando a mi niña de ocho añitos a la escuela ahora mismo ¿Hace frío por allá? Cuéntame Pues tú sabes que el frío de Nueva York se vino para acá, para Florida acá las órdenes, mi gente, aquí hace un frío en Florida está hecho tremendo ¿Cómo ustedes están en Puerto Rico, mi gente? ¿Cómo tú estás, Nelly? Y toda tu audiencia, saludos a todos, Dios los bendiga Amén, a ver, mira Candelo, la razón por qué yo te estoy llamando aquí en Puerto Rico estamos bien Todo más que aquí en Puerto Rico no falta nada Aquí las carreteras están maravillosas Aquí los hospitales son más Aquí hay medicina que para botar Qué bueno La razón por qué te estoy llamando es para emplazarte porque ya me dieron mano libre la gerencia desde la sede a que me dieron la tarea a comenzar a montar lo que es el junquetazo y te estoy llamando para que vayas separando la fecha, te voy a llamar más adelante porque tengo una reunión con otras personas que están envueltas en lo que es el junquetazo para que vayas separando la fecha, te la voy a dar cuando esté, no en el aire porque es tentativa, te apunta o no te apunta Muchacha, claro que me apunto y creo que también que estoy ahí con ustedes, Puerto Rico creo que también hay una parada puertorriqueña, un desfile por ahí por mayo así que vamos a ver, seguimos hablando, mi gente de Puerto Rico Candelo con ustedes a fuego, con la salsa encendida mi bandera a la luna Oye, háblame del tema, señora, que no has hablado mucho de este tema y yo lo estoy tocando a ti Sí, yo voy para allá a visitarte pronto porque tengo que ir para allá porque tengo una sorpresita para darte una visita Mira mi gente, señora, es un tema de amor es un tema que habla de cuando tú estás enamorado de las cosas bonitas de una mujer bien positivo cuando tú estás enamorado de tu mujer, de tu señora Usted me entiende, es algo bien positivo Tú sabes que mis canciones son temas positivos Entonces esa canción es del maestro Robin Ricardo es un cubano que escribe precioso y entonces tengo el honor de que esa música, esa canción está tocándose ya en diferentes sitios y en mi isla del encanto, Puerto Rico que los amo y los quiero y los veo pronto ¿Y estamos con quién? Con Elica Rion La que, la muñequita Candelo, voy a soltar el tema por aquí ahora También quería darte las gracias porque temas como este hacen falta en nuestra sociedad Ya que hay tanta criminalidad y tanto feminicidio aquí en la isla Gracias por hacer música positiva y para el pueblo Señoras y señores, yo quiero que ustedes me sigan a Candelo en todas las redes sociales Pueden entrar ahora mismo a Spotify Pueden escuchar el tema Siempre a fuego Señora tan gestil y cariñosa Y nada de quien, de mi isla de mi, de mi, de mi mujer Fue mi amor un día, un nuevo día, eres la alborada que en momentos de tristeza, con tus risas a la vida mía. Fue mi amor un día, eres la alborada que en momentos de tristeza, con tus risas a la vida mía. Fue mi amor un día, eres la alborada que en momentos de tristeza, con tus risas a la vida mía. Fue mi amor un día, eres la alborada que en momentos de tristeza, con tus risas a la vida mía. Fue mi amor un día, eres la alborada que en momentos de tristeza, con tus risas a la vida mía. Fue mi amor un día, eres la alborada que en momentos de tristeza, con tus risas a la vida mía. Fue mi amor un día, eres la alborada que en momentos de tristeza, con tus risas a la vida mía.